Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Soy Alicia Gameplays y en el vídeo de hoy vamos a jugar por primera vez a AHA World, un videojuego súper chulo que os va a encantar. Lo primero que haremos será crear a nuestros personajes y después habrá una historia que os he preparado con el nuevo Superstar Maker Bumble sobre cómo Alicia pasó de ser pobre a ser una idol de K-pop. Me encantaría que me escribieseis por comentarios quién es vuestro ídolo o cantante favorito. No olvidéis suscribiros y activar la campanita y sin más dilación, empezamos. Vale amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser construir la base de nuestros personajes. Empezamos con Alicia. Le seleccionamos su tono de piel y ahora le pondremos el peinado con las dos coletas que siempre suelo llevar. Color castaño, cejas gruesas, una nariz con un tono rosado y una boca sonriente. Algo guay que tiene AHA es que puedes cambiar hasta la forma de la cara. Y ahora vamos a colocarle cualquier outfit, ¿vale? Porque enseguida vamos a probar juntos una nueva actualización gratuita que han abierto que se llama Character Creator o creador de personajes en español. Y allí podremos crear hasta ropa hecha por nosotros, o sea, eso es maravilloso. Pero antes de eso nos falta crear la base de nuestra amiga Macarrona, por favor, ¿cómo no? Lo primero de todo, el tono de piel. La piel de Macarrona es un poquito más pálida que la de Alicia. Ahora su precioso pelo liso y verde, sus cejas, la nariz y una boca sonriente. Vamos a colocarle un outfit similar al de Alicia para que vayan así como iguales, idénticas. Y ahora sí, viajamos ya a la ciudad de AHA World. ¡Pasajeros y pasajeras! ¡Bienvenidos a AHA Teti! ¡Macarrona, ya estamos, ya estamos! ¡Qué pasada! ¡Por fin estamos en la ciudad de AHA World! Si esto es un sueño, no me despiertes. ¡No lo es! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Bienvenidas, chicas! ¿En qué puedo ayudaros? ¡Hola, señor patata! Pues verás, no soy una patata, soy un lince. ¿Acaso no se me nota? ¡Claro! Justo es en lo que estaba pensando. Esto... Mi amiga Macarrona y yo somos nuevas en la ciudad y necesitamos un poquito de orientación. No os preocupéis, estáis en el lugar indicado. En este momento estáis en el Club del Creador de Personajes. Una nueva localización para todos los visitantes que podréis disfrutar de forma gratuita para ayudaros en vuestros inicios. ¿Qué? ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo gratis mola, señor patata! Eh... Lo primero que deberíais hacer es crear vuestra tarjeta de identificación de AHA World. Y después podréis modificar vuestros outfits de turista en la segunda planta. ¡Genial! ¡Gracias, señor patata! ¡Que soy un lince! Macarrona, mira eso. Aquí es donde tenemos que hacernos nuestra tarjeta de identificación. Venga, pues colócate. Que yo te hago la foto. Uno, dos y... ¡Ya! ¡Mola! Es mi turno, es mi turno. Por cierto, mira qué cara he aprendido a hacer. Yo también sé hacerla, a ver qué te... ¡Ay! Yo que quería salir, mona. Macarrona, mira, podemos crearnos algunos diseños bonitos y gratis aquí. Por fin mi oportunidad para estar mona. A crear se ha dicho. Listo. ¿Qué pone? Mi nombre. Macarrona. Dale todos a like a este vídeo para apoyar mi diseño. Por cierto, Macarrona, ¿sabes de qué me he enterado? AHA World está sorteando acceso completo y gratuito a su videojuego durante un año para tres ganadores. Tan solo tenemos que crear a nuestra persona o personaje favorito en este creador, compartirlo en TikTok, YouTube o Instagram y mencionar a AHA World Oficial. ¿Qué? ¿Y puede participar todo el mundo? Sí, hasta nuestros espectadores desde casa. Pues ahora mismito lo comparto. Sí, es mi turno. ¿Qué pone? Mi nombre, Alice y A. Muy bueno. Esas chicas parecen las personas perfectas para... Señor secuestrador, nosotros no tenemos nada que tú quieras. Somos las más pobres de esta ciudad. Por no tener, no tengo ni calcetines. Oh, espera. Sí, sí que llevo. ¿Pero qué estáis diciendo de secuestro? ¿Qué les has hecho, zanahoriana? Tan solo me las llevé sin pedirles permiso. Ay, la leche. Alicia, Macarrona, estáis aquí porque me faltan a dos chicas jóvenes para completar un nuevo grupo de K-Pop llamado La Frutería. ¿Qué? Bueno, siempre y cuando sepáis cantar, claro. ¿Nosotras? ¡Claro, claro! Cantamos impresionante. Mira, mira. Tres, dos, uno y... ¡Chulo! ¡Chulo! Tiene cara que la cama. ¡Suficiente, suficiente! Estáis contratadas. ¿En serio? ¡Pero esto es real! Más real que mi colegio. Zanahoriana, llévatelas que conozcan a sus compañeras. Será un placer. ¡Uy! Buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Enca, puedo ayudaros. Vaya, por fin un nombre normal en una de nuestras aventuras. Mi nombre completo es Jennifer Oliva del Árbol Más Alto. Vaya. Y es peor que el de mi novio. Pues verás, Jennifer Oliva del Árbol Más Alto. Somos Alicia y Macarrona, componentes del grupo de K-Pop La Frutería. Sí que son todos los nombres bien raros en este canal. Espectadores y espectadoras de este vídeo. Estaría bien que escribieseis por comentarios un nombre más original para este grupo de K-Pop. El comentario con más likes será el elegido. La verdad que es buena idea. Bien. Identificación, por favor. Aquí tienes la mía. Ajá. Muy bien. Pasa. Y aquí está la mía. Ajá. Un momento. Esta no eres tú. Seguridad. No, señora Jennifer. Sí que soy yo. Mira, mira. Ah, pues sí, si que eres tú. Anda, que ya te vale, Alicia. Alicia, Macarrona. Encantada. Somos vuestras compañeras del grupo La Frutería. Hola. Guau, estáis guapísimas. ¿Vais vestidas con el nuevo Superstar Maker Bundle? Sí, es un paquete impresionante con 22 outfits de K-Pop, 33 outfits super trendy y 18 nuevos peinados. Guau. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que vosotros también podéis usarlo. Elegid vuestro favorito. ¿Qué? Toma ya. Yo me quedo con este. Espectacular. Y yo con... ¿Qué? Lo siento. Te arrepentirás de esto. Espero que no lo diga en serio. No te preocupes, Alicia. Le puede pasar a cualquiera. Vístete porque nuestra actuación para el concurso de talentos empiezan tan solo dos minutos. Y tenemos que ganar. Has dicho. ¿Actuación para el concurso de talentos? ¿Qué concurso de talentos? ¿Y qué actuación? ¿No os han avisado ni os sabéis la actuación? Pues nada, tendréis que improvisar. ¡Ay, la leche! Buenas noches, mi querido público. La noche de hoy en el programa de La Voz Unicornio es muy especial porque participará un nuevo grupo femenino de K-Pop que se está jugando su primer contrato discográfico. Lo conseguirán, ellas son... ¡La frutería! ¡Como ya, bonita, bonita! ¡Madre mía, cuánta gente! Y por supuesto, quiero que le deis un fuerte aplauso a quien decidirá el futuro de estas jovencitas. Nuestro maravilloso jurado. Ellos son... ¡Hamburgues Alex! Y... ¡Carlabaza! ¡Como ya! ¡Esa no es! ¿Qué arrepentirás de esto? ¡Me va a dar algo, me va a dar algo! Y la actuación empieza en 3, 2, 1... ¡Ay, la leche! ¡Pensaba que cantaríamos en español! ¡Macarrona! ¿Qué hacemos? ¡Pollo con pomate! ¡Pollo con pomate! ¡Parece que digan pollo con tomate! ¡Tía, síguelas el rollo! ¡Pollo con tomate! ¡Pollo con tomate! ¡Wow, wow, wow! ¡Sabes una reina! ¡No ha sido impresionante! ¿Verdad? ¿Qué opina el jurado? ¿Merece el grupo La Frutería saltar a la fama y firmar con su primera discográfica? Tengo que decir que he notado cierta descoordinación entre algunas de las integrantes del grupo. Seguro que lo vive por nosotras. Aún así, la canción ha sido impresionante. Tiene mucho ritmo y moláis mucho. Yo os digo que sí. ¡Wow, wow, wow! ¡Sí, se lo merece! Pues yo no estoy tan de acuerdo. ¡Wow! No es la mejor canción, ni mucho menos. Aún así, creo que tenéis un potencial impresionante. Enhorabuena. Habéis conseguido una firma con vuestra primera discográfica. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Tumaya! ¡Somos la más tía! ¡Viva el pollo con tomate! ¡Viva! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!